Entonces, prende, ataque, salgo, le rompo la estructura, lo llevo, ahí estamos bien. Ahora, esto si me muevo sobre la pierna, yo sobre la pierna frente me puedo mover, rompiendo ahí, trabajando. Arriba, me puedo mover esquivando y avanzando, me puedo mover esquivando y enganchando o puedo ignorar la pierna del frente, ya se acuerdan, e ir a la pierna a su corte. Arriba. Vamos. 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 Eso tenía que ser rápido. Abajo, abajo. 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 Ahí está. No me gusta las papillas, ya se me gusta. Abajo. Abajo pierna. ¿Se entiende? Voy a dar pierna al soporte. Si necesito voy a dar pierna al soporte. Abajo pierna. Listo. Abajo. Con cuidado. ¡Gracias!